No porque sea el putas. El tiempo me dio la razón. Vamos a recordar. Cuando se produce la irregularidad en la adopción del plan de ordenamiento territorial, que las movilizaciones más importantes, más fuertes, más masivas que ha habido en Barranquilla para dar la pelea contra lo que siempre consideramos era el injusto tributo de la contribución de valorización y lo que pasaba antes de 2014 con el plan de ordenamiento territorial, el POT. Y llevamos 6.000 personas al Paseo Bolívar. No ha habido precedentes, al menos reciente, y no ha habido después. Mucha gente resultó favorecida con nuestra lucha. Muchos y muchas se beneficiaron. Se pegaron a ese árbol frondoso y después terminaron votando otra vez por sus verduras. Pero recordemos, hicimos hasta una autoconsulta popular. No se nos dice, por ejemplo, que aquí hay familias que se han quedado con los grandes espacios públicos que nos pertenecen a todos y que hay intenciones de apropiarse de algunos de ellos, como la loma y el parque que le llaman del ejército, el batallón en el barrio Paraíso. Eso sí no lo dice. A mí me llama la atención que hoy salen algunos y algunas a ponderar, a tirar líneas. ¿Dónde estaban en ese momento? ¿Dónde estaban cuando se aprobó por decreto, se adoptó por decreto y nosotros salimos a demandar esa norma porque sabíamos el daño que le iba a producir a la ciudad? ¿Dónde estaban? Resguardándose de que sus jefes no les regañaran, atacándonos como siempre han hecho. No proponen, sino que atacan. Y entonces Borges otra vez es enemigo de la ciudad. Borges y Borges y el Frente Amplio Cívico por el rescate de Barranquilla y no quieren a la ciudad. ¿Dónde estaban? Lastimosamente, el tiempo nos ha dado la razón. Un plan de ordenamiento territorial que tiene más de 835 correcciones por lo irregular y todo lo que prometió en espacio público, en quitar las cárceles de donde estaban, en plantear una calidad de vida, en mejorar la interrelación de los usos de suelo, se quedó en el aire. Lo único que queda con vigencia es el negocio de la especulación de la tierra. Los que fueron dueños de la creación del POT en Barranquilla, ahí están beneficiados, invadiendo la ciudad sin control. Ahí también guardaron silencios, ahora es que van a hablar, vea, los salvadores y salvadores de la ciudad. Cuando ya el daño está hecho, cuando se consolidaron situaciones jurídicas. Nosotros no nos callamos y vamos para adelante. Esta lucha la ganamos en este escenario, en el escenario de la calle, y si nos corresponde, incluso en la justicia multilateral internacional. Lo tenemos planificado. Y a mí hasta me incomoda que el tiempo me haya dado la razón, porque significa una afectación de mi ciudad, que amo el de mi gente. Fíjense, plan de ordenamiento territorial, que debió resolvernos el problema, nos llevó a este problema. A que en una zona industrial se permita la construcción sin control de miles de apartamentos en edificios. Sin haber planificado, paradójico, ¿no? Miles de millones para salvar Mallorquía. Faltando arreglar lo de la petarda del barrio del pueblo. Pero resulta que con esa construcción, como no hay acueducto del norte, como no hay solución con el alcantarillado, esas aguas hervidas van a dónde otra vez a contaminar los cuerpos de agua que este concejal planteó defender a través de su acuerdo, el 010 de 2020. Es que nosotros sí estamos haciendo por la ciudad. Nos derrotaron esa demanda. ¿Saben qué? Perdónenme lo que voy a decir. La ciudad perdió la gran oportunidad de rectificar. Tenemos una nueva discusión en la ciudad con esto de bosques en Miramar. No vamos a permitir que arrasen con la flora, con la fauna, con ese pulmón. No vamos a permitir que le hagan un daño a las comunidades en nuestra apuesta por la ciudad que amamos. Es de esta manera como la defendemos. No le venimos a tirar carreta. Actuamos. Ahí están nuestros hechos. Pero especialmente ahí está cada propuesta que le hemos venido haciendo a la ciudad. Propuestas sedes. Y entiendo que no le caigamos bien a alguna gente. Cuando venga el debate en el Consejo, lo daremos. Con todo. No nos callan. Y por supuesto, como me enseñaron, la verdad siempre aflora. Y la verdad está aflorando. Para los que hemos hecho por la ciudad. Incluso recibiendo amenazas. Pero también para aquellos que aparecen de vez en cuando como heroínas y como héroes. Y realmente no lo han sido. Le invitó a un empresario de esos. Que la ciudad le agradece por el empleo que produjo. Un empresario bueno para mucha gente. Controversial. Pero que la gente quiere. Por lo que le ha aportado a la ciudad. Y me decía, cuando hablábamos de este tema. Viejo Toño. Le agradecí mucho esa coloquialidad. Viejo Toño, es que cada vez que usted ha hablado. Alguna gente tiene prevención. Yo le decía, sí. Pero lastimosamente no porque sea el putas. El tiempo me dio la razón. Firme y pa'lante. Eso.